En este vídeo te voy a enseñar cómo aplicar un tratamiento antilluvia para repeler el agua en tu coche. Pues para ello he comprado en Aliexpress este botecito que os lo dejaré en la descripción y vamos a necesitar una esponja y además un paño de microfibra. El proceso es muy sencillo, en menos de 5 minutos lo vamos a tener, aparte que tienes que esperar 5 minutos para luego pasarle el trapito de microfibra, la esponja va a venir junto con esto, lo podéis pedir conjunto o si ya tenéis una esponja de este tipo, parecida a esto, pues no hace falta que compren nada. Hay de distintos tamaños, tenemos uno de 50, uno de 100, este es el de 100, yo creo que con esto voy a tener para los 4 coches, además que le quiero dar también a los espejos retrovisores, que no se ensucien para poder ver bien. Entonces yo creo que con esto voy a tener suficiente. Entonces ponemos el flux flux y ya lo tenemos listo. Movemos un poco y ahora lo que tenemos que hacer es limpiar adecuadamente el cristal, evitando también hacerlo en un sitio cerrado como estoy yo ahora mismo, lo que pasa es que tengo la ventana abierta para que se vea bien la imagen. Es bastante importante que esté sin un sitio cerrado para que no le dé aire y no le dé suciedad. Tengo unos cuantos picotazos, pero bueno. Lo he limpiado con algún jabón, obviamente, y ahora ya por alcohol para acabar de desengrasar completamente el cristal. Y vamos a poner la cinta de carrocero para que veamos la diferencia entre una cosa y otra. Y le haremos un cubito de agua para ver si hace algo. Me estoy dando en cuenta que tengo ya bastante regular el cristal. Si alguno de los picotazos sigue a más, pues habrá que cambiarlo. Entonces la aplicación es muy sencilla. Vamos aplicando el producto al cristal. Si lo abrimos mejor. Y le vamos pasando. Bueno, pues la aplicación es muy sencilla. Esto en principio ya está. Ahora tengo que dejar esperar 5 minutos y luego lo vamos a retirar con el trapito de microfibres. Mientras se va secando esto, no le voy a seguir dando al cristal porque quiero hacer la comparación. Voy a darle a los cejos retrovisores. Le voy a dar otra vez porque no me he acordado de limpiarlo. Y ya está. Dejamos que se seque y otra vez parado. Entonces, ya han pasado los 5 minutos. Hay que dejar esperar 5 minutos para que el producto penetre en la porosidad del cristal. Y de esa manera se quede liso para que rebale el agua y la suciedad y tal y igual. En el vídeo tutorial suyo de la marca, no es un líquido blanco. Se ve algo como transparente. Digo yo que dará lo mismo. Vamos a pasar el paño de microfibra para pulir el cristal. Así que vamos pasándole. Esto cuesta un poco más. Bueno, pues darle pasadas hasta que se vaya lo blanco. Y en principio se supone que ya está. Así que voy a por un cubito de agua para echarlo por encima. Bueno, ola de la verdad. ¿Funciona o no funciona? Sí, creo que no va a funcionar. Ah, pues sí. Sí, hay diferencia. Sí, aquí se escurre antes que a mí. ¿Veis aquí la diferencia? Aquí ya ha sido el agua y ahí se sigue yendo. Así que, vale, funciona. Ahora vamos a acabar de pulir los cristales. Digo los cristales, los espejos retrovisores. Aquí tener cuidado, no apretéis mucho porque se puede girar el cristal. Es solo pulir, no es quitar el producto, es pulirlo. Así que vas mordando poco a poco y sin apretar hasta que se vaya. Bueno, pues viendo que funciona, voy a acabar de darle a esta parte del cristal. Y nos pasamos para allá, no creo que pase nada. A lo mejor si echándole más, hace más película y hace mejor efecto, pero no lo sé. Bueno, pues mientras pasan los 5 minutos, aprovecho para despedir el vídeo. Recuerda que tengo el enlace en la descripción, lo he dejado ahí abajo por si queréis echarle un ojo. Y he comprado también de la misma marca la protección para la pintura. Hace exactamente lo mismo, lo que pasa es que uno es para cristal y otro es para carrocería. Así que atento al siguiente vídeo. Activa las notificaciones para no perdértelo. Así que no olvides suscribirte, que es gratis. Si comentas y compartes me ayudan mucho. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao! ¡Suscríbete!